El Niandú es el ave más grande de Sudamérica. Su modo de locomoción son sus piernas, las que tiene muy desarrolladas. No vuela, pero cuando corre, las alas le ayudan a mantener el equilibrio. Alcanza grandes velocidades y se ha reportado a Niandúes corriendo hasta a 60 kilómetros por hora. Pero en general su andar es muy pausado y recorre la pampa en pequeños grupos buscando alimento. Hay dos subespecies de Niandúes en Chile. En el norte está el que es llamado suri, levemente más opaco que el del sur, pero fundamentalmente igual. En el extremo sur, desde Aysén, habita la subespecie penata, que los lugareños llaman choique. El Niandú o choique habita la pampa patagónica. Allí se la puede ver frecuentemente, la mayor parte de las veces en grupos de cinco o seis individuos. Como en la mayoría de las aves, transcurre su día buscando alimento, el que consiste en granos, semillas o brotes, aunque también come insectos en ocasiones. Permanentemente está levantando la cabeza para cerciorarse de que no haya un peligro cerca. En el Niandú incuba a los polluelos el macho y se encarga de la crianza de los pollos. En su nido acepta huevos de varias hembras y por eso es tan numerosa su progenie. Pero va más allá e incluso acoge y se hace cargo de polluelos extraviados. Los polluelos, por su parte, son nidífugos, lo que significa que, en cuanto nacen, ya son capaces de correr y mantenerse en la cercanía y seguridad de su padre. ¡Gracias! ¡Gracias!